Hola, muy buenas a todos, soy G20301 en un gameplay de Minecraft, estamos aquí a través del medieval y hoy les voy a mostrar lo de la tienda, como les dije y bueno, vamos a empezar por las cosas que no se pueden vender que son estas cuatro esta, esta y esto esta no se pueden vender, como ven, hay clic izquierdo, le dan clic izquierdo dice, este no está viable, algo así para no vender, para que no se pueda vender, algo así también la calabaza, como pueden ver, que más, la zanahoria y la patata bueno, la papa, porque la patata es esta, bueno, es lo mismo esta, la sandía, la calabaza, la zanahoria y la papa no cocinada, son las que no se pueden vender las cosas que se pueden vender, pues obviamente, cuando le das clic izquierdo, te salen verde bueno, para empezar a la tienda, obviamente, bueno, vamos a ampliar esto para que lo vean mejor cuando le van a dar, para hacer la tienda, le dan clic izquierdo y en el chat ponen la cantidad, el número de lo que quieres que cueste el bloque digamos que ahorita 15 pesos, ya esta para hacerlo metes, este, los stacks, o la cantidad de bloques que quieras vender para que, eh, mi guau guau métete métete no se siente bueno, este, metes la cantidad de bloques que vas a vender, que quieres vender puedes llenar el cofre para que no haya ningún problema de que vengas a a meter más cosas, ¿no? eh, puedes meter también cualquier cosa, ítem y bloques digamos que este va a costar igual, 15 pesos, ¿no? y ahí esta y aquí te dice cuando esta ya hecho igual metes, este, la cantidad que vas a vender ahí esta igual, este, puedes vender este, las patatas, pero horneadas estas si las puedes vender así y digamos que igual, la 15, ¿no? ahí esta lo metemos y ya esta así es como puedes crear tu tienda para que puedas vender ítems o bloques, ¿no? eh, lo que puedes vender es caña, cactus, pollo, carne de cerdo, carne de vaca, cuero, plumas, ítems excepto los otros a los que ya mencionamos bloques, etc, etc, ¿no? los ítems que ya te mencionamos son los que no puedes vender, eh, eso los puedes pedir personal, si no los tienes puedes pedirlos personalmente a alguien que los tenga, ¿no? que los venda, preguntando, diciendo este, puede, me puedes vender tal y tal, ¿no? porque eso es como no se pueden vender pues no los vas a encontrar como creo que los, si los venden los hacen de vender en, en el español me he chocado bien, como no compro ahí ya tengo mis cofres por eso, este, no, no sabré decirlo cuando, bueno, este cuando tu cofre está en en forma de vender o sea, de vender ítems, de vender cosas debe decir CY, como dice ahí CY esto significa que estás vendiendo el ítem pero, si le damos este clic izquierdo y le ponemos KC no, KC no, es Q, ¿no? QC QS, eh, BUY se convierte a compra ahí mismo te sale ya vieron, nuevo ah, si está actualizado no sé, ya lo sé no sé bien inglés ahí te dice cuando ya se actualizó y, pues obviamente ya está en en compra, ¿no? normalmente cuando dice BUYIN es cuando el cofre bueno, este se convierte en compra de ítems o sea, bien, digamos que viene alguien le da clic pone la cantidad y te vende esos, este esas cosas que tiene su inventario por quince pesos, ¿no? la cantidad que le hayas puesto esta es en forma de que tú puedas comprar las cosas de que alguien venga y te los venda aquí en el cofre y esa es la forma en el que tú vendes las cosas en el cofre para otro usuario, ¿no? a ver si me voy a entender el SELLING es para que tú vendas las cosas y el BUYIN es para que alguien te venda las cosas y ya está, así al cambiar esto igual está el comando para cambiarlo a SELLING pero, bueno lo puedes quitar el cofre y lo vuelves a poner y ya está no tienes que cambiarlo al hacer este para BUYIN te cobran dinero y obviamente no sé cuánto es, creo que es 25 pesos por algo de esa cantidad y si te cobran un un bueno voy a sacar estos bueno si quieren vender este no sé, no quieren estar viniendo cada rato y si tienen una buena cantidad de de ítems o bloques de vender solamente no los pueden poner así, ¿no? con un cofre también pueden agarrar y ponerlo con doble digamos igual lo mismo puedes llenar puedes llenar todo ahí de patatas todo 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 así como te dé tu gana igual así con estos con cualquier bloque lo que se te ocurra puedes agarrar y rellenarlo todo 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 bueno con stacks no así porque sería ignorante poner así cuando puedes poner un cofre pero bueno este así puedes este saber cuando cuando ya está tu cofre en venta cuando vende o cuando estás comprando y también como les digo puedes poner doble para que puedas meter más cosas si no no vayas a tu tienda cada rato a poner y a meter más cosas y meter ítems y meter bloques y eso y eso etc etc también para saber si ya es tuyo el cofre o lo que estás vendiendo le das clic izquierdo perdón clic izquierdo y como ven al lado izquierdo ahí dice shop dice información es una información es información de la tienda ¿no? a donde dice ovner ¿verdad? esperen porque aquí este como escribe ahí está a donde dice ovner ahí dice el nombre del del usuario que está vendiendo el objeto el objeto perdón este ahí como ven sale mi nombre este obviamente ese cofre es hecho por mí y estoy vendiendo pues patata horneada ¿no? abajo dice ítem y te dice el ítem que está vendiendo a donde dice stock es el número de ítems bueno por separado digamos por cada cosa no por por stack sino por por cada por cada por cada este por cada patata ¿no? una por una son 27 acuérdense que metimos 27 patatas ehh ehh donde dice pris prisper ehh es la cantidad de bueno te dice otra vez el nombre del del ítem y te dice la cantidad de que cuesta ¿no? y hasta abajo dice t shop is es este la forma de que está ¿no? ahí dice que está en forma de 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 venta la el ítem ¿no? y ya abajo dice pues ya dice ente money ta 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 ¿no? dice ponga no sé creo que dice mira escribe en el chat la cantidad de objetos que vas a comprar pues sí obviamente para comprar pues obviamente tienes que dar click izquierdo en el chat rápidamente tienes que poner el número de cosas que quieres comprar ¿no? digamos 27 y ahí está 4.50 digo 4.5 ya saben este click izquierdo ponen la cantidad que van a comprar digamos 27 y ya está en este caso como ya no hay patatas hay aquí abajo en el lado izquierdo me dice el shop only a 0 bucket patatas bueno ya hay 0 patatas ¿no? para que compres eh esto cuando te pases en tu tienda cuando se acaba la itena y todo eso eh te sale después este cuando tú entras o estás en el juego te sale igual en el chat este eh la cantidad no la cantidad no este te salen las coordenadas eh y el nombre del del ítem o bloque que se te acabó y es para que vayas a checar y tú sabes que voy relleno ¿no? eh así es como sabes este si ya se te acabó tu tu cofre de estar lleno ¿no? si ya se lo acabaron ah pero esto si mira ahorita como estamos aquí pegando si es importante pegarle al cartel ¿eh? bueno este pues creo que esto sería todo si se me pasó algo no sé voy a poner esto aquí y damos esto ya saben como estas son las cosas que no que no puedes venderlas es la zanahoria la patata no cocinada la sandía y la calabaza son las que no puedes este venderlas si quieres vender calabaza solo puedes venderlas luminosas y saben que esas no las puedes sacar este no le puedes sacar semilla ¿no? eh de veras este en sandía y en calabaza no puedes vender lo que es este su derivado digamos este la sandía la partida el pedazo y la semilla de la sandía ¿no? igual con la calabaza no puedes vender este su semilla ¿no? porque no no está o sea no está permitido no puedes vender este esas cosas porque estas cosas son más como difíciles de encontrar estas porque saben que las patatas y las zanahorias a veces te las da el zombie ¿no? eh estas las sandías y las calabazas a veces te las encuentras en o sea en praderas o así pero la sandía es la que cuesta más a veces porque las encuentras en en spawner de dungeons y todo eso ¿no? es puesto que a lo mejor le pusieron así para que no las puedes vender pero bueno ya si es cosa del servidor no no es cosa de nosotros eh son esas cosas que no las puedes vender y bueno las de la calabaza encendida o luminosa esta esa si la puedes vender ¿no? obviamente porque no ya no puedes dar semilla con esa esa si la puedes vender puedes poner tu tu calabaza tu antorcha y te sale la calabaza luminosa ¿no? y la puedes vender y ya está bueno pues creo que eso sería todo por este tutorial digamos vamos a quitar todo esto espero les haya gustado les haya servido ¿no? y bueno si tienen más dudas así cualquier cosa ya saben pueden decirme y preguntarme en este caso hay pocos este pocos comando este no más hay dos bueno hay otros eh pero no creo que no son necesarios este porque para cambiar hay uno para cambiar de ítem pero creo que para hacer que se te haga más fácil es quitar el cofre quitamos el cofre quitar el cofre quitar el cofre y pues poner otro ¿no? o sea ponerlo otra vez y poner el ítem que vas a vender porque creo que eso de que te cambias el ítem y cambias de 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 venta a compra este te cobra es mejor que mejor es mejor que quites el cofre y pues vas a poner el ítem que vas a vas a vender o vas a comprar ¿no? para que no se te haga difícil eh y bueno ya les digo estos son pocos comandos y ya está ya saben cualquier duda cualquier sugerencia este estoy abierto abierto para sus cosas ¿no? para no para sus sugerencias todo eso eh ya saben cualquier duda no no doten en hacerla bueno ya eso sería todo ¿si? gracias por participar gracias por ver y hasta luego te voy a ver lo que te fica te haré la y te y te haré tú y